Música Quisiera masijarme en la infinita tortura y barrio del poder Con un cielo cachoso y bonita y el milagro coleado del barrilete Por eso tengo el corazón de verlo a mi viejo Un tan agradante que la ha hecho limpio parejo Mi viejo me clavega en la carmena y venga como yo Un tan agradante que nada de sobre no se va a salvar Mi viejo carpintero era grandote y un pobre chiquitín siempre en la vida Su vida no fue más que un despilote y un poco de grado Por culpa mía, por culpa mía, por culpa mía, por culpa mía Vino el cómpo de rosa, por culpa mía Tres hijos, por eso tengo el corazón La mujer ama su mirando el sol Como tú, con el ala fuerte Me volvió Toda se la bancó Una planta de marmilla Perde mi viejo Imagíname cómo Aquí estaba crecido mi viejo Es el tan agradante que nada de sobre no se va a salvar Por culpa mía, por culpa mía, por culpa mía Y me recorrejo en esa ciudad Y me volví Que mundo recorrerá en su abonillo Chiquitín y un hombro Que se te hace caer Y me volví Y me volví Que mundo recorrerá en su abonillo Y me volví Cero, bátala Yo sé que dejo al corazón Mirando al sol La geografía de mi barrio Llego en mí ¿Será por eso que del todo No me fui? La esquina y la pasé El primer hijo Lo reconozco Son algo mío Y ahora sé Que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo al aire Tienes de la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sol Me valió Una planta de jardín La sombra De mi viejo jardín La dulce fiesta De las cosas más sencillas Y la paz en la camilla De cara al sol Mi barrio Mi barrio Mi gente Que no está Con las cosas Que ya nunca Volverán Si desde el día Que me fui Con la emoción Y con la cruz Yo sé Yo sé que tengo el corazón Mi barrio Mirando Al sol ¡Gracias!